Más temas del día, esta hora de noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. La Policía Nacional hoy realizó un conversatorio con los diferentes candidatos al Consejo de Buenaventura. Allí, los aspirantes exigieron compromiso y mayor seguridad por parte de las autoridades y acompañamiento en cualquiera de los eventos. Algunos candidatos al Consejo de Buenaventura señalaron la necesidad de que el Gobierno del Estado refuerce la seguridad de los aspirantes ante las amenazas que han sufrido candidatos de otros municipios, uno de ellos, el aspirante de la alcaldía del municipio de López de Micá y Manuel Garcés y el asesinato de un aspirante al Consejo de Cali, Nicolai Vera Rico, por el movimiento de inclusión y oportunidades Mío. Ante esta situación, la Policía de Buenaventura realizó hoy un conversatorio con los aspirantes para tratar el tema de seguridad que se necesita en la ciudad. No sabía muchas cosas que ellos no hicieron conocer y además aprovecho que ya sabiendo esas situaciones y yo siendo el Consejo de Buenaventura colaboraría con todo lo que puedo para que esas cosas se funcionen porque la seguridad es muy importante. Para mí fue muy importante conocer algunos aspectos obligatorios del Consejo Municipal, de las alcaldías, de los gobernadores, en las que hemos estado fallando, por eso esperamos que al menos cuando lleguemos al Consejo la seguridad sea primero. El Comandante Tribuño se ha esforzado por atendernos bien, por brindar una seguridad y esto lo hemos notado no solo ahora con los candidatos al Consejo, sino que hemos estado bastante, bastante a mejorada en cuanto a seguridad y tranquilidad para todo el mundo. Muy bueno, felicito al Comandante Tribuño, es lo que necesitamos, eso nos permite nosotros hacer unas campañas y con mucho deseo de que la Policía se dé en Buenaventura. Sin embargo, el Comandante de la Policía, Coronel Héctor Tribuño, dijo que para el sistema integral de seguridad, las autoridades cuentan con los recursos, pero se necesita del apoyo de los candidatos, pues se están tomando medidas de protección para con los aspirantes. Afortunadamente no se han presentado, esperemos que no se presenten, se ha orientado también para tomar unas medidas de autoprotección, de siempre si existen sitios que de pronto ofrezcan riesgos, si existen amenazas, pues darles a conocer oportunamente para nosotros, con nuestras unidades, evaluar y tener en cuenta la ubicación de la vivienda en el cuadrante, para que sean líderes del cuadrante y sean las unidades que están en el cuadrante, pues que sean muy atentas de dejar de ser invisibles y estar con ellos prácticamente abocados en su seguridad. En Buenaventura hay 194 aspirantes que requieren del sistema de seguridad, pero ante la falta de uniformados de la Policía, quienes están aspirando de ahora en adelante deben abstenerse de consumir licor, hacer actividades de fiestas o estar en establecimientos públicos hasta altas horas de la noche, estas medidas para prevenir su seguridad, según lo indicado por el comandante de la Policía en el puerto.